La historia de El Salvador tiene muchos puntos de partida. En esta ocasión, esta historia comienza en la montaña. Por supuesto, existen más dudas que respuestas. Pregunto si está entendido el mensaje que te pasé ayer. Pero como sabemos, toda historia depende del punto de vista de quien la cuenta. Es por eso que esta historia nace de una pregunta. ¿Cómo un conflicto armado puede causar tanto daño en la salud mental de las personas que lo viven y las generaciones que lo heredan? Saludos a los compañeros periodistas. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!